Este día 13 de mayo, recordamos el nacimiento y vida de Senta Berger. Nació el 13 de mayo de 1941 en Viena, Austria. Es una actriz y productora austríaca, residente en Alemania. Senta Berger es hija del músico Josef Berger. Nació en 1941 en Viena. Con 5 años empezó a recibir clases de danza y con 14 años recibió las primeras clases de interpretación. En 1957 Berger participó en su primera película con un pequeño papel del director Willy Forz. A continuación se matriculó en la academia de Max Reinhardt y tuvo que dejar sus estudios allí por aceptar un papel sin pedir permiso al director en la película The Journey de Anatole Lickback, en la que actuó junto con Jules Britner. Al año siguiente Berger debutó en el Teatro de Viena. En 1960 fue contratada por 5 años por el productor Arthur Browner. Browner produjo su película El buen soldado Sbeck, en la que apareció junto a Haynes Roman. En el año de 1962 se trasladó a Hollywood. Entre los años de 1962 y 1969 rodó junto a Charlton Heston, Frank Sinatra, Dean Martin, Richard Harris, George Hamilton, Kirk Douglas y John Wayne. En 1969 regresó a Europa y en los años 70 participó sobre todo en películas italianas de diferentes géneros. En 1963 conoció al productor y director Michael Verhoeven, hijo del cineasta alemán Paul Verhoeven, con quien se casó en 1966, un año después de fundar la productora Centana Field Production. En el año 2000 participó en una producción para la televisión austríaca, dirigida por Michael Kreitz, Under Berdash, del año 2003, en la que interpreta a una consejera de la policía, por la cual ganó el premio Adolf Green Prize. Desde febrero del año 2003 hasta febrero del año 2010 fue presidente de la Academia Cinematográfica Alemana. Ha ganado varios de los premios más importantes de la industria cinematográfica alemana, el Globo de Oro en 1965, el Bambi y la Cruz de la Orden del Mérito Alemán. Esto fue parte de la vida e historia de Senta Berger en el aniversario de su nacimiento este día 13 de mayo.